Siempre se repite el mismo esquema Yo en proceso de oxidación Subiendo con mi amor a puestas Un principio de ausencia en mi interior Y si soy un personaje Y toda la vida es ficción Otro cuento que te canto Otra historia del montón ¿Y a dónde va la vida? ¿Y a dónde va el amor? ¿A dónde vas herida? ¿A dónde vas amor? Yo con mis miedos arrastras Escondiendo el dolor Que no se note la mentira Que no se vea el color ¿Y si soy un personaje Controlada por un escritor? ¿Y si quiero ser la dueña De toda esta canción? ¿Y a dónde va la vida? ¿Y a dónde va el amor? ¿A dónde vas herida? ¿A dónde vas amor? Casada de conocerme tanto La pena de sabio y su decepción Si la historia ya está escrita Cuéntame el final, por favor Deambulando sin guión Deambulando sin guión Sin guión Ignoro cuál es mi función Repartir todas las flores Oh, ahogar mi corazón ¿Y a dónde va la vida? ¿Y a dónde va el amor? ¿A dónde vas herida? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Me estaba molestando las gafas Y dije, pa'l carajo ¿A dónde vas amor?